Hola a todo el mundo, si piensas hacer una fiesta y quieres darle pasabocas a tus invitados, la manera correcta de prepararlos es que antes de que los deposites sobre un recipiente, utilices un poco de film plástico, también conocido como vitafil o vinipel. Igualmente puedes reutilizar bolsas de plástico, para que luego de terminada la reunión o la fiesta, ese proceso engorroso de tener que limpiar todo sea mucho más fácil y sencillo. Un tip, muy bueno que te va a servir para futuras y próximas reuniones o fiestas con tus amigos. Una forma sencilla de poder volver al punto en que dejaste tu última lectura, es utilizar una goma elástica, de esta forma si no tienes separadores de libros, vas a poderlo hacer de una manera muy fácil. Si vas a comer una manzana pero no la vas a consumir toda de momento, puedes utilizar un poco de limón sobre la superficie que queda expuesta para así evitar que se dañe tan rápido. También puedes utilizar una goma elástica para unir ambas partes si finalmente no decides consumirla y así evitar que se dañe en el largo plazo. Si vas a ir a acampar y quieres ahorrar espacio en tu maleta, puedes tomar el encendedor y en este envolver una buena cantidad de cinta para así poderla utilizar luego y evitar ocupar más espacio dentro de tu maleta. Si alguna vez has comido pasabocas y no has consumido todo el paquete, puedes envolver la parte superior y sellarla con un gancho de ropa. De esa forma evitarás que queden expuestos y podrás volverlos a consumir más adelante sin ningún problema. He aquí una forma fácil, rápida y sencilla en la que podrás doblar de ahora en adelante todas tus camisetas. La manera correcta de limpiar un teclado para computador, evitando dañar sus teclas, es que utilices un post-it. Al pasarlo por en medio de estas, esta recogerá cualquier residuo y así lo podrás limpiar mucho más fácil. La forma correcta de remojar galletas Oreo sobre la leche es que utilices uno o un tenedor. Y si no tienes uno de estos, también puedes utilizar un palo de brocheta para poder conseguir el mismo resultado. Una forma económica y muy sencilla de poder limpiar vidrios y espejos es que utilices papel periódico. Al pasarlo varias veces sobre la superficie, podrás hacerlo de una forma más fácil. Si necesitas encender fuego para una parrilla o para una fogata, puedes utilizar doritos. Estos se consumen de manera más lenta que el papel y podrán ser perfectos para que puedas hacer ese fuego que necesitas. Espero que el video te haya gustado. Un saludo y muchos éxitos. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.